A raíz de las auditorías, nosotros fuimos revisando de uno en uno las relaciones público-privadas. Es decir, había que ir quedándose con los que efectivamente nos pueden dar el mejor servicio, con la máxima calidad, en el precio justo. ¿Hay que pulgarla entonces? Sí, eso no puede parar nunca. Esa es una actividad permanente justamente de la auditoría. No es una relación que signifique enfrentamiento público-privado. A mí me parece que hay que transparentar lo máximo que se pueda las diferencias entre lo público y lo privado. Porque de nuevo nos quedamos en esta confrontación. Ah, no, que es mejor y más barato, he leído estos días, que es más barato atenderse en las clínicas privadas. Podría ser, podría ser, si la tarifa es la misma. Si la tarifa es la misma, porque el tarifario es exactamente igual. Bueno, en dos años tengo que entender que se han mejorado, pues, porque ya quedaron varios procesos iniciados para seguir perfeccionando lo que es inevitable. Lamentablemente no tenemos todavía capacidad operativa y no estoy seguro que con la construcción de todos estos hospitales y centros de salud vamos a eliminar la relación público-privada. Vamos a reducir, van a haber menos. Pero en el fondo creo que más que preocuparnos en dónde se atienden nuestros pacientes es que atiendan bien, al precio justo y que eliminemos en el tema salud en el Ecuador el concepto de negocio.